Hola Oh wow Wow A ver muchachos Dígame que estamos haciendo Nada Estamos haciendo lumbre verdad Jajaja Hay mucha lumbre aquí Oh wow Oh my god Vamos a hacer el chorizo No hay tantas cosas que hay aquí Jajaja Hey guys Love you guys Love you Mucho humo esta lumbre acá Es veal Si me suelo mira Esta un poquito tarde Pero vamos a hacer una carnita Ay papá Mira Con este frio es cuando mas sabrosa sabe la carne Mami show me We are camping Camping ¿Donde están camping? Mande mejor En el medio de mi casa Aquí verdad Vamos a hacer la maglumbre de la fogata Porque mira ya esta apagando Ah si Ya esta apagando Ya esta apagando Pero Si le echamos mas leña Ya no se apaga Mami A ver si se me compra Si mi hijo Oh no Ya se puso muy oscuro Pero bueno Una buena comida Una buena fogata Y de todo se olviden Y de todo se olviden Y de todo se olviden Bueno Papi Ya usé robon brez Papi Ajá A cuatro A cuatro Que A cuatro A cuatro A cuatro AQué A A A A